Música Es para mí un honor comparecer en el día de hoy a petición propia, a petición de grupos del Parlamento, a presentar en esta comisión de las Cortes las líneas de actuación del programa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para esta novena legislatura. Un programa de legislatura que, como es lógico, está en absoluta sintonía y al servicio de tres grandes objetivos fijados por el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura ante esta Cámara. Unas políticas de fomento y de medio ambiente al servicio de tres prioridades. La primera, la dinamización y la recuperación de la economía para consolidar un crecimiento estable y la creación de un empleo de calidad. En segundo lugar, la garantía de la prestación de determinados servicios claves para avanzar en la cohesión social y la mejora de la calidad de vida. Y, en tercer lugar, buscar la cohesión territorial de Castilla y León, que junto con los anteriores objetivos fortalezcan ese proyecto de comunidad de Castilla y León, conscientes, como somos en esta consejería, de los factores poblacionales y territoriales especiales que tiene nuestra comunidad y que condicionan, en cierta manera, la consecución de sus objetivos. Pero conscientes también de sus posibilidades, conscientes de sus fortalezas y, en consecuencia, conscientes de que se puede avanzar de forma firme para alcanzar el desarrollo económico, social y territorial de esta comunidad y, en definitiva, para avanzar en la mejora del bienestar y de la calidad de vida de los destinatarios de estas políticas, que son los castellanos y leoneses. En esta legislatura, señorías, vamos a seguir impulsando las políticas de fomento y medioambiente al servicio de los grandes objetivos de la comunidad. Y comprometo en ello mi trabajo y mi responsabilidad. Y comprometo el trabajo y responsabilidad de mi equipo, de un equipo directivo, de personas comprometidas, de personas ilusionadas y con iniciativa que me acompañan en esta comisión, como son Carmen Ruiz Alonso, secretaria general de la consejería, Luis Alberto Solís Villa, director general de carreteras e infraestructuras, Ángel María Marinero Peral, director general de vivienda, arquitectura y urbanismo, Ignacio Santos Pérez, director general de transportes, María Victoria Seco Fernández, directora general de telecomunicaciones, José Manuel Jiménez Blázquez, director general de calidad y sostenibilidad ambiental, José Ángel Aranz Sanz, director general del medio natural, y José Luis Ventosa Zúñiga, director de la Agencia de Protección Civil. Un compromiso, por lo tanto, ligado a la responsabilidad que cada uno de nosotros hemos adquirido en la dirección del conjunto de profesionales, de estupendos profesionales que desarrollan su trabajo con honestidad y con entrega en la consejería, tanto en el ámbito de los servicios centrales como de los servicios territoriales. Y un trabajo, señorías, que no es desinteresado, es totalmente interesado en la consecución de un ambicioso objetivo, el objetivo de dar respuesta a todas las iniciativas, a todas las peticiones, necesidades y proyectos que se planteen en el ámbito de nuestras competencias en la consejería. Desde el conocimiento más cercano de la realidad de los problemas y desde el rigor en el diseño y en la ejecución de las políticas encomendadas a esta consejería. Y siempre desde el diálogo, siempre desde la búsqueda de la concertación, desde el consenso y, por lo tanto, que el interés de todos y cada uno de los castellanos de los neces se sustente en ese interés general que todos perseguimos con objetivos que probablemente estamos todos de acuerdo en ellos. Un trabajo y un diálogo en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico-social, como es santo y seña del presidente de la Junta de Castilla y León y en el ámbito institucional, como no puede ser de otra manera, convencidos de que esa participación, de que ese compartir objetivos y colaborar en la mejor garantía de éxito de la defensa de los intereses de todos los castellanos y leoneses es defender la comunidad y, en definitiva, es defender Castilla y León y hacer Castilla y León. Vivienda y urbanismo, transportes, telecomunicaciones, infraestructuras, medio natural, calidad y sostenibilidad ambiental y seguridad y protección ciudadana es nada menos que el contenido de esta consejería, con políticas ligadas y centradas en las personas y en el territorio. Y es una consejería muy territorial, con mucha implantación territorial. Son las de Fomento y Mediamente, quizá, unas políticas que ponen de manifiesto una dimensión plural de la consejería, una dimensión social, una importante dimensión económica y esa importante dimensión territorial que entendemos y entiendo que tiene esta consejería. Social en atención a la prestación de unos servicios importantes, esenciales, en todo el territorio de la comunidad. No así son, otra cosa, la satisfacción de las necesidades en materia de vivienda, en materia de emergencias, en materia de transporte o la lucha contra los incendios forestales que tanto nos preocupa. Desde el punto de vista territorial, la dotación de infraestructuras viarias, de infraestructuras hidráulicas, de telecomunicaciones, fundamentalmente en el medio rural, que, por tanto, es una garantía para acceder a otros servicios y es un elemento importante de cohesión. Y, por supuesto, esa dimensión económica. La consejería tiene mucha importancia en la contribución a la dinamización, a la revitalización de las actividades económicas. En definitiva, a contribuir en el conjunto de la economía autonómica a la mayor competitividad en sectores como la construcción, con la edificación de obra pública, en sectores como el transporte, en sus competencias de viajeros y mercancías, sectores como las telecomunicaciones, como el sector forestal y, por supuesto, todos aquellos ligados al medioambiente y a la actividad medioambiental, la denominada economía verde, desde el turismo hasta la economía derivada de la gestión de residuos, depuración, eficiencia energética, servicios ambientales, etc. Paso a exponer, señorías, y no puedo ser muy sintético, porque son siete áreas de actuación, siete direcciones generales las que componen esta consejería, las líneas principales que nos disponemos a acometer en estos cuatro años de legislatura. Comenzando con vivienda, arquitectura y urbanismo, señorías, las diferentes líneas de actuación de esta legislatura se desarrollan en cuatro objetivos que, a su vez, son las directrices que marcarán nuestra política. En primer lugar, una vivienda más social. Sin duda ninguna, el fomento del alquiler como acceso idóneo de vivienda y su carácter social es una prioridad máxima de Gobierno de la Junta de Castilla y León y, por lo tanto, de esta consejería. Unos edificios más sostenibles. Estamos convencidos que asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética, en materia de accesibilidad, en materia de protección del ruido y reforzando los mecanismos de inspección técnica y de control de calidad de la construcción, son elementos básicos para que sean esos edificios más sostenibles y den lugar al tercer objetivo y a la tercera directriz, que son ciudades más inclusivas. Es decir, ciudades en las que el medio urbano sea más cálido, de mayor calidad, mejor conservado, más accesible, sostenible, energéticamente eficiente y, por lo tanto, contribuyendo todo ello a una vida más digna, más cómoda para los castellanos y leoneses y a contribuir a la reactivación, como no, de la actividad económica. Y, por último, y en cuarto lugar, un cuarto principio esencial, que es el de una información más accesible, aprovechando para ello las ventajas que tienen las nuevas tecnologías. Por ello, actuaremos en materia de vivienda, voy a dividir esta parte en tres apartados, la vivienda de protección pública, la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y luego el urbanismo y la información territorial. Comenzando con la vivienda de protección pública, en este ámbito de vivienda de protección pública, nuestro marco de actuación viene determinado por dos compromisos, que son, por un lado, el convenio suscrito con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del Alquiler, firmado en el año 2014, y, por otro lado, algo importante para la Junta de Castilla y León, para el Gobierno de la Junta de Castilla y León y para esta consejería, como es el acuerdo del Consejo de Diálogo Social para transformar la política de alquiler en Castilla y León del año 2015, 27 de marzo de 2015. En ese contexto, señorías, con el objetivo de profundizar en el giro social que tiene que tener necesariamente la política de vivienda y que ya comenzó en la legislatura pasada, vamos a diseñar, a planificar, aprobar e inmediatamente ejecutar un completo programa de vivienda social en Castilla y León centrado en el fomento del alquiler. Primero, una apuesta decidida por el alquiler, compartida por los agentes económicos y sociales, que se traduce, conforme a ese acuerdo del diálogo social, en un programa integrado por medidas de marcado carácter social, como son, una, el mantenimiento de las convocatorias de subvenciones de alquiler de vivienda, que apoyen a las personas con rentas más bajas y con dificultades para el acceso a una vivienda adecuada. En este sentido, quiero anunciar ante ustedes, señorías, la próxima publicación, antes de que termine 2015, de una convocatoria extraordinaria de ayudas al alquiler de eminente carácter social dirigida a las personas y familias con ingresos inferiores a un IPREM, inferiores, por lo tanto, a 532,51 euros, dotada con 5 millones de euros. Convocatoria que complementa la que acabamos de resolver hace escasas semanas de 2,97 millones de euros y a la que añadiremos y publicaremos, antes de que acabe este año, otra dotada con más de 5 millones de euros para las personas con ingresos entre 1 y 2,5 IPREM. En definitiva, más de 10 millones de euros vamos a convocar en materia de política de ayudas al alquiler, además de esos casi tres que se han resuelto en recientes semanas. Dos, vamos a constituir y formalizar por decreto y, por lo tanto, darle forma jurídica, por lo tanto, eficacia jurídica al Parque Público de Viviendas en Alquiler. Un Parque Público de Viviendas en Alquiler como servicio público de interés general, una conceptación clara de servicio público de interés general, que constituya, por lo tanto, una oferta para la población sin viviendas y con recursos escasos. Un parque que se va a nutrir de varios grupos de vivienda. Vamos a incorporar a él, lógicamente, las viviendas propiedad de la Junta de Castilla y León, rehabilitadas las que sean necesarias a través del programa Revive. En segundo lugar, vamos a incorporar viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria que están en manos, en la titularidad actualmente, de las instituciones financieras o bien de la Sareb. En tercer lugar, vamos a incorporar viviendas del ámbito rural procedentes del programa Rehabilitare, al que luego me referiré. Y, en cuarto lugar, vamos a incorporar aquellas viviendas de protección pública de ayuntamientos que, por medio de un convenio y para aquellos ayuntamientos que tengan en su titularidad viviendas, las añadiremos a este parque público. A eso añadiremos la reforma, en el marco del diálogo social, del sistema de intermediación pública en el mercado privado del alquiler. Vamos a hacerlo más atractivo para los demandantes de vivienda y también más atractivo, por seguro, para los propietarios de las viviendas vacías. Cuatro. Vamos a realizar, a cometer, la creación de un sistema de gestión unificada de los servicios públicos relacionados con el alquiler. Es decir, que permita gestionar de forma coordinada ese parque público de viviendas, permita gestionar de forma coordinada esa intermediación en el mercado primado de viviendas y todo ello en cooperación con la Administración local y con los servicios sociales. Y, quinto, seguiremos, por supuesto, manteniendo esa reserva de viviendas para el programa de prevención de desahucios, para supuestos de necesidad residencial que sean derivados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la Gerencia de Servicios Sociales, como último recurso en caso de no haber logrado el sistema de prevención, evitar ese lanzamiento, esa disposición de la vivienda. Esas medidas, señorías, como decía, integradas en ese programa de vivienda social, van a ser auxiliadas por otro grupo de medidas complementarias, como son la mejora del registro público de demandantes para tener más datos y más actualizados a fin de conocer el perfil de la demanda de viviendas y facilitar, por lo tanto, los trámites de selección y adjudicación. En segundo lugar, la creación dentro del marco del diálogo social de un consejo arbitral para el alquiler, para asesorar, para ofrecer garantías a los propietarios y a los inquilinos, lo que reducirá la indigiosidad, el enfrentamiento jurídico y, por lo tanto, los costes también legales que van a tener ese enfrentamiento si no lo logramos atajar. Y, en tercer lugar, el mantenimiento de esas medidas relacionadas con la compra y alquiler de viviendas protegidas, que se pusieron en marcha con la Ley 10.2013 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, centradas especialmente en facilitar el pago de las cuotas de compra y alquiler, en facilitar la configuración de pago de las deudas por impagos previos y la reducción de precios de la compra y del alquiler, así como flexibilizar el acceso a las viviendas de promoción privada. Un programa, señorías, de vivienda social en Castilla y León, fundamentado, por lo tanto, en la política de ayuda a los más necesitados en materia de vivienda, para cuyo desarrollo y ejecución seguiremos contando, como no puede ser de otra manera y es salto y seña de la Presidencia de la Junta y del Gobierno de la Junta de Castilla y León, con la opinión, con las ideas, con las aportaciones de los agentes económicos y sociales, promoviendo, por lo tanto, los correspondientes acuerdos en el marco del diálogo social a fin de determinar conjuntamente y desde el consenso, como ha sido así en la pasada legislatura, la aplicación de las medidas que integran ese programa. Primer bloque, por lo tanto, de política de vivienda, de protección pública. Segundo bloque sería, en materia de vivienda, el bloque relativo a rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Esas tres R's que son esenciales y que se enmarcan, en primer lugar, en un ámbito de actuación, que es el convenio para la ejecución del Plan Estatal de Fomento de la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, ese convenio del año 2014, de 28 de abril de 2014, y con el objetivo, ¿qué objetivo? Recuperar y revitalizar el patrimonio urbano e inmobiliario en los núcleos urbanos, en los que se concentran casi las tres cuartas partes de la población de Castilla y León. En ello, uno, aprobaremos en el primer año de legislatura la Estrategia de Regeneración Urbana de Castilla y León, que es un marco unificado, coherente y uniformizado de actuación para la realización de las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en Castilla y León. Dos, mantendremos las convocatorias de ayudas anuales de subvenciones a la rehabilitación edificatoria y al desarrollo de ese informe de evaluación de edificios tan necesario. Tres, seguiremos ejecutando las áreas de regeneración y renovación urbana. Sesenta se llevan ya ejecutando en estos años y veintidós están previstas ejecutar. Cuatro, relanzaremos el programa Rehabitare, que antes comenté, un programa que pretende la rehabilitación de edificios públicos de distintas titularidades en el medio rural, con el fin de ponerlos a disposición de colectivos con especiales necesidades de vivienda. Cinco, seguiremos impulsando la inspección técnica de edificios, facilitando su realización, el registro y coordinando perfectamente las administraciones, empresas y profesionales para su mejor llevanza. Y sexto, todo esto, señorías, en el marco del fomento de una cultura, que es la cultura de la rehabilitación en Castilla y León, para conseguir unas ciudades de mayor calidad. En tercer lugar, como tercera línea de esta Dirección General de Vivienda, está el urbanismo. En materia de urbanismo, lo que tenemos en primer lugar es que complementar la reforma del marco normativo abierto con la aprobación de la Ley 7.2014 sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, sostenibilidad, coordinación y simplificación. Y ahí estaremos en la reforma del reglamento de urbanismo de Castilla y León. Pero va a haber más actuaciones normativas. ¿Atención normativa dirigidas a qué? Uno, primero, a buscar la forma de prevenir mejor los efectos de inundaciones y otros riesgos en las áreas urbanas y urbanizables. Dos, la elaboración de una normativa de ordenación urbanística básica para los 1.447 municipios con menos de 500 habitantes, que sustituya a obsoletas normas provinciales que no dan seguridad y que, por lo tanto, en ese sentido, dificultan la implantación de actividades económicas que generan y fijan empleo, fijan población y, por lo tanto, ayudan a la economía de los pequeños núcleos de población. Tres, elaboraremos un decreto para regular la integración del paisaje y sus afecciones en el patrimonio urbanístico. Cuatro, promocionaremos la elaboración de normas urbanísticas de coordinación en las áreas funcionales estables de la nueva ordenación territorial, dando especial protagonismo a la integración del urbanismo con la planificación del transporte público, que, como veremos, es un hito esencial en esa ordenación territorial. Y, en segundo lugar, además de estas medidas normativas dentro del urbanismo, tendremos que poner en marcha y pondremos medidas de colaboración específicas, como son, uno, el refuerzo del programa de fomento del planamiento municipal y, dos, la colaboración en la planificación de las áreas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en ciudades con más de 20.000 habitantes. Finalmente, para terminar este área de vivienda, en cuanto a la información territorial, señorías, en este ámbito tenemos que trabajar en el marco de un convenio, que es el convenio de colaboración con el Instituto Geográfico Nacional para la producción, actualización e intercambio de información geográfica. Y lo que haremos ahí será, uno, como es necesario, continuar en la producción y actualización de la cartografía urbana y territorial de la comunidad. Segundo, en colaboración con los distintos proyectos nacionales de coordinación de la información territorial de las distintas administraciones, trabajaremos para impulsar estos trabajos y ajustar la cartografía a la realidad. Tres, pondremos a disposición de las administraciones locales un servicio de visores municipales, integrado en la llamada Infraestructura de Datos Espaciales de Castilla y León. Cuarto, actualizaremos el ya existente sistema de información urbanística de Castilla y León, que pretendemos mejorar la fiabilidad del mismo, mejorar los archivos donde costen los instrumentos de planeamiento urbanístico vigente y en información pública. Y, por tanto, aumentaremos el número de municipios incluidos en ese visor cartográfico que permite una visualización continua y homogénea de las determinaciones urbanísticas. En definitiva, señores y señores procuradores, un programa de legislatura en área de vivienda, arquitectura y urbanismo que profundiza claramente y sin paliativos en el sentido social de la política de vivienda, en la orientación de la actividad urbanística hacia el fomento de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, incidiendo en la sostenibilidad y en la calidad de los edificios y los espacios urbanos, con una mayor transparencia y una mayor accesibilidad a la información sobre el territorio y las ciudades de Castilla y León. En segundo lugar, si me lo permiten, esbozaré las líneas del programa en la Dirección General de Infraestructuras. En este área, las actuaciones tendrán y seguirán marcadas por dos criterios que ya se han venido aplicando, la priorización y el máximo rigor en la selección de las inversiones, conforme a las correspondientes líneas de actuaciones que elaboraremos tanto en infraestructuras de carreteras como en infraestructuras hidráulicas. Y voy a dividir, si les parece, la exposición, esas dos partes. Carreteras e infraestructuras hidráulicas. En materia de carreteras, partimos del hecho de que la carretera, sin duda, es el medio de transporte social por excedencia, la infraestructura de transporte social por excedencia. Es un servicio público indudable y su prioridad se va a centrar en el mantenimiento de la red de titularidad autonómica. Es una acción, lógicamente, fundamental y de forma especial en nuestra comunidad, con la extensión que tiene por su distribución poblacional y, en consecuencia, por su gran longitud, cerca de 11.500 kilómetros de carreteras en nuestra comunidad. Por eso, señorías, elaboraremos dentro del plan de carreteras vigente 2008-2020, antes de terminar el año 2015, repito, elaboraremos un bloque de actuaciones prioritarias que garantice el imprescindible mantenimiento de nuestro patrimonio viario. Este bloque va a tener unos principios rectores claros, que son la rentabilidad económica y, sobre todo, la rentabilidad social. Y, por supuesto, el rigor en la selección de las actuaciones que dará de respuesta a las necesidades inmediatas de la red dentro del marco presupuestario que se fije para esta consejería. En este bloque, señorías, no vamos a poder acometer autovías, no vamos a poder acometer nuevas carreteras ni variantes de población. Tampoco vamos a poder hacer carreteras con una capacidad superior a la que es usable por los ciudadanos de Castellano. Las actuaciones referidas consumen una gran cantidad de recursos que no disponemos y que, por lo tanto, tenemos que priorizar. Lo que queremos es que las más que aceptables carreteras de territorialidad autonómica, fruto de inversiones importantes realizadas en el pasado, no se desvaloricen, mantengan el servicio, mantengan unos estándares adecuados de calidad, una viabilidad cómoda y, sobre todo, una vialidad y viabilidad segura para contribuir a la seguridad vial como un bien jurídico esencial y constitucional para todos nosotros. En segundo lugar, incluiremos y añadiremos a esa estrategia, a ese bloque de actuaciones prioritarias, lógicamente, las labores ordinarias de explotación y conservación y la atención, lógicamente, la viabilidad invernal, que es inherente a todas las carreteras y que nuestra comunidad tiene especial necesidad de ser muy efectiva, dado los crudos inviernos que tenemos. En tercer lugar, desde el conocimiento del importante papel que las infraestructuras estatales tienen para la satisfacción de la movilidad en esta mallada comunidad de carreteras de Castilla y León y teniendo en cuenta que por las carreteras del Estado circulan el 68% de los vehículos y del tráfico de Castilla y León, seguiremos siendo reivindicativos con el Gobierno de España, reivindicativos en las importantes infraestructuras que están en marcha o que están en trámites iniciales o que están sin iniciar. Fundamentalmente, los seremos y seremos vigilantes en la Autovía del Duero, la A11, en la Valladolid-León, la A60 y en la del Camino de Santiago, A12. He dicho fundamentalmente. Ellos, señorías, porque, aun reconociendo el evidente impulso de las infraestructuras de alta capacidad y la alta velocidad ferroviaria en la comunidad que está recibiendo en los últimos años del Gobierno de España, completar la satisfacción de las necesidades de accesibilidad de nuestro territorio es clave. Es clave para facilitar el cumplimiento de nuestros objetivos primarios, como son la movilidad, el intercambio de viajeros y mercancías para la vertebración social, territorial y económica de nuestra comunidad. El segundo bloque de actuaciones en materia de infraestructuras es las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua. En este ámbito, seguiremos cumpliendo, lógicamente, con la función de ayuda que tenemos de las Administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos, para garantizar un suministro de agua de calidad y cantidad a todas las poblaciones y para el cumplimiento de los objetivos de calidad en los vertidos de aguas residuales fijados por la normativa europea. Para ello, señorías, trabajaremos en una línea de actuaciones en infraestructuras hidráulicas dotadas de una partida importante, 100 millones de euros, y dirigida a completar esas necesidades en materia de abastecimiento y de saneamiento de la comunidad. Uno, en ese sentido, en materia de depuración dentro del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2008-2015, acometeremos diversas actuaciones. Complementar la depuración y completar ya la depuración de los municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes, que actualmente está garantizada ya en un 97%. En segundo lugar, seguiremos avanzando, y esto es muy importante, en la depuración de los espacios naturales de las aguas, en los espacios naturales de especial relevancia, tanto por los habitantes de los municipios que los integran, como por la necesidad de conservar los valores y la biodiversidad de nuestro territorio. En este sentido, vamos a colaborar estrechamente con los ayuntamientos y las diputaciones para garantizar la correcta explotación de las instalaciones ya existentes. No se trata solo de hacer nuevas instalaciones, sino que las que hay en funcionamiento deficiente se exploten correctamente en pequeñas localidades que a veces no pueden realizar esa gestión. Ahí estaremos en la Junta de Castilla y León, en la consejería, financiando, participando en la financiación de esa gestión. Y en cuanto a abastecimiento, mantendremos la colaboración con las entidades locales, que es su competencia. ¿Cómo? Pues tratando de coadyuvar con ellas en la disponibilidad y en la calidad del agua de consumo. Y para ello financiaremos tanto actuaciones de mejora de redes en distribución, proponiendo a las diputaciones planes de cofinanciación, donde podemos poner recursos para disminuir las pérdidas de los que los sistemas de abastecimiento tienen en localidades de menos de 20.000 habitantes. En segundo lugar, realizaremos actuaciones que permitan aumentar la capacidad de abastecimiento y de regulación, como pueden ser la ejecución de depósitos en localidades que planteen una problemática. Y, por último, como es lógico, trataremos de potenciar y ayudar el suministro de agua embotellada o en camiones ante situaciones de escasez, bien por contaminación de la fuente, por avería, y garantizar, de este modo, ayudar y coadyuvar a garantizar el suministro inmediato del agua potable, sobre todo en época estival. Actuaciones en consecuencia, señores y señoras procuradores y procuradoras, en materia de infraestructuras en esta legislatura, que tratan de responder a las necesidades básicas. Necesidades en el uso de la red viaria, necesidades para evitar la devaluación de nuestro capital viario, para dar respuestas a necesidades básicas de agua de consumo y, por supuesto, garantizar la rigurosa planificación y la rigurosa ejecución de las políticas de aguas residuales. Todo ello con el rigor y los principios que les he expuesto. La materia de transportes como tercera área y eje de esta consejería tiene un objetivo claro y relacionado con lo que hemos visto hasta ahora, que es atender la necesidad de desplazamientos de los castelleros y loneses impulsando un sector clave para el progreso social y económico de la comunidad. Estamos hablando de dos grandes ámbitos, que es el transporte público de viajeros y el transporte de mercancías y la logística. En cuanto al transporte de viajeros, por lo tanto, en distintos apartados, el transporte en autobús, señorías, por su versatilidad, por su capilaridad, su seguridad, su eficiencia, es vital en nuestra comunidad. Es un factor, sin duda, de cohesión y vertebración social y es garante de que los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León accedan a otros servicios, accedan a acreditar sus derechos en otros ámbitos y, por lo tanto, en condiciones de igualdad. Es un elemento de política de igualdad de oportunidades. Un modo, por lo tanto, mediante el que se complementa lo rural y lo urbano y se cohesiona. Por lo tanto, es una política esencial la política de transportes. Y nos encontramos ahora en un momento trascendental en el ámbito de los transportes, por dos motivos. Uno, porque la red actual, una red heredada del Estado, es una red con una antigüedad de más de 80 años. Una red bajo un régimen contractual ya obsoleto para las nuevas necesidades y bajo una estructura también pasada. Y que, a pesar de los esfuerzos de modernización y de adaptación realizados a través de contratos de gestión de servicio público bajo la modalidad de concesión, toca a su fin. Pero no solo por mera iniciativa política, sino por cumplimiento del reglamento de la Unión Europea 1370-2007, que hace que, a finales del 2019, haya que cambiar este modelo. Por otra parte, el otro elemento que tenemos en marcha y que tenemos en ciernes que justifica la adopción de una acción política especial en este ámbito es la Ley 7 para 2003 de donación del territorio, de donación y servicios del Gobierno del territorio, de la comunidad. Una ley esencial que exige rediseñar nuestra estructura y sistema de transporte para dar respuesta de una manera eficiente a los nuevos requerimientos de movilidad, sin duda, que derivan de las nuevas figuras territoriales de esas unidades básicas de ordenación y servicios, de esas áreas funcionales o de esas más comunidades de interés general. En consecuencia, es un momento de dotar a nuestra comunidad de un nuevo marco regulador legal y concesional que ordene y redefina un sistema de transporte público regular de viajeros para el futuro inmediato que nos espera. Hemos de ser capaces, por lo tanto, de hacer un esfuerzo de diseñar el marco normativo de transporte para los próximos años, que permita afianzar un transporte público genuino y moderno, adaptado a las necesidades propias y particulares de Castilla y León, y que, además, consolide las medidas ya tomadas y con éxito en materia de transporte rural, como es el transporte a la demanda o la integración del transporte escolar con el transporte regular, ordinario, y que ha convertido a nuestra comunidad en un referente en estas materias en otros ámbitos. ¿Las medidas a adoptar cuáles van a ser? Primero, aprobaremos el proyecto de ley de ordenación del transporte. Está dirigido a esos fines de encontrar, lograr y hacer efectivo un transporte eficiente, seguro, moderno y de calidad para todos y para todo el territorio, y que declare la movilidad en transporte público como un derecho universal, esencial, de los ciudadanos de Castilla y León. En segundo lugar, y en consonancia con ese vencimiento de los títulos concesionales que se va a producir en estos próximos años, rediseñaremos una red pública de transporte regional e interurbano para hacerlo más eficiente. Aprobaremos, por lo tanto, un nuevo mapa concesional del transporte público que nos permita incrementar la eficiencia del sistema, mejorar la oferta de transporte e integrarlo en un sistema intermodal. Todo ello bajo unas premisas claras, que son la modernización del sistema y su flexibilización. En tercer lugar, consolidaremos el sistema de transporte a la demanda como sistema ordinario de gestión de los servicios de transporte en los pequeños municipios del medio rural, dada la utilidad y las ventajas demostradas en sus más de 10 años de funcionamiento que ha contribuido en definitiva a la volada de oportunidades en el acceso a los servicios para todos los ciudadanos de las áreas rurales, cualquiera que sea el lugar en que estuvieran y cualquiera que sea la población que tengan. En cuarto lugar, generalizaremos el transporte de uso compartido integrado, integrando el transporte escolar con el transporte regular de uso general, que para el curso escolar 2015 y 2016, en colaboración y, por tanto, coordinación con la Consejería de Educación, funcionará ya en 274 rutas. En quinto lugar, mantendremos, como puede ser de otra manera, el apoyo financiero a los servicios de transporte público y de finitarios. En sexto lugar, seguiremos impulsando la mejora de los transportes metropolitanos, ya en funcionamiento, en Burgos, en León, en Salamanca, en Segovia, y avanzaremos en la implantación del de Valladolid y los ayuntamientos de su área funcional urbana, de forma coordinada con la colaboración estrecha y cercana de los ayuntamientos de las respectivas áreas. En séptimo lugar, seguiremos impulsando la adecuación y mejora de las infraestructuras de transporte, conforme a criterios de intermodalidad, de sostenibilidad, de comodidad y de accesibilidad de las terminales y de las estaciones de autobuses, que muchas de ellas necesitan una clara actuación. Respecto a estas últimas, elaboraremos una línea de actuaciones de actualización y mejora de las estaciones de titularidad de la Junta de Castilla y León para trasladar una imagen uniforme, una imagen de calidad, para hacerlas, lógicamente, más eficientes y más sostenibles y, por lo tanto, ser la imagen que Castilla y León merece dar a los visitantes y a quienes salen de nuestro territorio por ese vía de transporte. Finalmente, respecto al resto de medios de transporte, de viajeros, seguiremos colaborando con el Gobierno de la Nación para garantizar en el ámbito ferroviario la movilidad de los ciudadanos en las áreas afectadas por la reorganización que existe en su momento de los servicios ferroviarios y en el ámbito aeroportuario. Seguiremos con el impulso y promoción en el marco de las acciones que se diseñen en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Castilla y León, donde están representados los organismos, entidades y corporaciones locales que planifican y determinan cuáles son los desarrollos y las vías de marketing de cada uno de los aeropuertos buscando su eficiencia. Transporte, por lo tanto, público de viajeros y ahora transporte de mercancías y logísticas. En este acto tengo que decirles que este medio de transporte, el transporte de mercancías y logísticas, este ámbito del transporte, también es clave para la comunidad autónoma de Castilla y León, clave para su sector productivo y, por lo tanto, realizaremos varias actuaciones. Uno, dotaremos de mayor flexibilidad al modelo de los enclaves logísticos para adaptarles estas infraestructuras a la demanda real, a los cambios en la economía e industria y, por lo tanto, a los términos y exigencias que tienen actualmente la producción y la distribución de bienes. En segundo lugar, seguiremos impulsando la colaboración con grandes operadores logísticos nacionales e internacionales, referentes en la gestión integral de las cadenas de suministro, del transporte y de la distribución, para facilitar el acceso de nuestro sector productivo castellano-lonés a esos servicios logísticos más avanzados. En tercer lugar, seguiremos poniendo un valor y valorizando esas alianzas con los puertos, contribuyendo a incrementar y reforzar las relaciones intercambios de las empresas de la región y, por lo tanto, su competitividad y la ampliación de su mercado a otros mercados mundiales. Y, en cuarto lugar, finalmente, en el marco de la futura estrategia para la marco región, perdón, regiones del sudeste europeo, Resoe, aprovecharemos ese liderazgo que Castilla y León tiene en el grupo de trabajo de transportes y logística y, por lo tanto, seguiremos impulsando proyectos de interés para la comunidad en el ámbito del corredor atlántico. La inclusión de ese corredor entre los proyectos prioritarios de la red transgurotea de transportes es un refuerzo de la posición estratégica de nuestra comunidad como zona de influencia con los principales ejes de conexión con Portugal y con Europa. Por ello, en colaboración con nuestros socios de la macro región, lo que vamos a hacer es promover el diseño de un documento, de un master plan, un documento que contemple las infraestructuras y servicios de interés para la mejora de la competitividad del territorio resoe. Este master plan se convertiría en un documento estratégico sobre el que pivote la futura presentación de proyectos privados ante la Unión Europea con el fin de que puedan optar a la financiación del mecanismo Conecta Europa hasta el año 2020. En definitiva, señorías, programa de legislatura en materia de transportes para consolidar en un nuevo marco normativo y estructural un sistema de transporte público de viajeros universal e impulsar el transporte de mercancías y logística adaptado a las necesidades y a las características de nuestro territorio para colaborar en la vertebración, cohesión social y en la economía de la región. En materia de telecomunicaciones, la edición general de telecomunicaciones, la hoja de ruta está clara, es seguir avanzando en la transformación digital de la comunidad. Eso es poner en valor la realidad y la ejecución de la agencia digital para Castilla y León, esa agenda digital que es el programa 6 de la RIS 3, es decir, de esa estrategia regional de la investigación e innovación para una especial inteligente, con dos líneas claras y es cumplir con ello también la agenda digital para Europa impulsada por la Unión Europea y la agenda digital para España impulsada por el Ministerio de Industria y el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta lógicamente las especiales peculiaridades de Castilla y León. En este sentido, el desarrollo de las líneas estratégicas contenidas en la agenda digital se basa en el uso de las tecnologías para la información y la comunicación, como una herramienta que facilita la innovación en la ecuación social y territorial y crecimiento económico y, muy importante, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo. En resumen, mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, mayor competitividad, fortalecimiento de la economía. Tres grandes ámbitos voy a analizar lo más sintéticamente posible. El primero, las infraestructuras de telecomunicaciones. Lógicamente, es la base imprescindible de la prestación de estos servicios. Por eso, seguiremos impulsando y fomentando el despliegue de infraestructuras de alta capacidad que garanticen la mejor conectividad digital de la comunidad. Es decir, que tengan los ciudadanos de Castilla y León el mejor acceso a los servicios más avanzados, de la forma más competitiva, de la forma más asequible y desde cualquier ubicación, teniendo en cuenta las especiales dificultades territoriales y demográficas de nuestra comunidad. Ahora bien, no nos engañamos, hay que hacerlo en la colaboración necesaria con los operadores de telecomunicaciones. No en vano, las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia por los operadores privados de telecomunicaciones y, en segundo lugar, segundo condicionante importante, de forma coordinada con la Administración General del Estado, que es a quien le corresponde la competencia en relación con los servicios de telecomunicaciones y el control de la prestación de estos operadores y, en tercer lugar, en el marco de las dificultades que impone la normativa europea y, entre ellos, el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para evitar las ayudas de Estado que condicionen y, de alguna manera, perviertan el mercado interior. En esos tres ámbitos que nos condicionan, voy a dividir nuestro programa de legislatura en los distintos subámbitos de las infraestructuras. En el ámbito de la televisión digital terrestre, uno, para garantizar la continuidad de un servicio de televisión digital de calidad y mejorarlo, seguiremos atendiendo el mantenimiento y la renovación tecnológica que sea necesaria de la red de infraestructuras instaladas por la Junta de esos 151 centros emisores desplegados para completar esa cobertura que no completaron los operadores privados. En segundo lugar, continuaremos realizando los trabajos necesarios para el desarrollo del Plan Técnico Nacional para la Liberación del Dividendo Digital. Es decir, colaboraremos a liberar esa banda de 800 MHz que permita la efectividad de la tecnología de 4G que ya está completándose por niños de un funcionamiento en algunas partes de nuestra comunidad. En el ámbito de la banda de banda ancha que tanto preocupa y que nos preocupa en la Junta de Castilla y León y en la Consejería, seguiremos impulsando aquello que podemos hacer, mejorar el servicio a través de dos líneas de actuación, que es la concesión de ayudas. La intervención es limitada por los condicionantes antes establecidos y lo que seguiremos es convocando ayudas a operadores de telecomunicaciones en convocatoria abierta a concurrencia competitiva para la extensión de redes NGA, es decir, de redes de alta capacidad, de redes de 30 a 100 megabytes de velocidad. Por lo tanto, servicios de banda ancha, rápida y ultra rápida, dando preferencia a los pequeños municipios del medio rural y en la cobertura de esa alta velocidad allá donde también hay servicios esenciales como centros de salud, colegios, etcétera, etcétera, con las limitaciones que impone la rentabilidad que buscan las operadoras en la realización de sus políticas de gasto. B, también promoveremos y seguiremos con las ayudas públicas a la contratación por particulares del servicio de acceso a Internet con tecnología satélite, una tecnología que permite una cobertura de banda ancha importante y que ha tenido poca eficacia la promoción de estas políticas de ayudas y que vamos a promocionar para proporcionar las prestaciones necesarias a través de esta vía. En tercer lugar, en materia de infraestructuras de comunicaciones, potenciaremos el uso de una infraestructura importante en nuestra comunidad como es el Centro de Supercomputación de Castilla y León con sede en León, un centro de referencia, de referencia tanto en la promoción de acciones de I+, de Masí, en el cálculo intensivo y las comunicaciones y servicios avanzados. ¿Qué haremos en esta legislatura? Nos proponemos actualizar tecnológicamente esta instalación, hacer una inversión para mantener su competitividad en el seno de la red española de supercomputación en la que está integrado que son 13 centros y que, por lo tanto, tiene que prestar el servicio relevante de investigación y la participación relevante en proyectos como el resto de infraestructuras. En segundo lugar, seguiremos participando en el despliegue de la red de ciencia y tecnología en Castilla y León, una infraestructura de telecomunicaciones de alta capacidad que interconectará los centros, docentes y la investigación de la comunidad, mejorando, por lo tanto, la calidad del servicio, el contenido de ese servicio y los costes de explotación. Este mismo año, 2015, estarán conectados los 11 campos universitarios y en la legislatura los 1.000 centros públicos de enseñanza primaria y secundaria. En tercer lugar, aprovechando la capacidad del supercomputador, prestaremos servicios de virtualización, es decir, de cloud computing, sistemas de servicios de nube, a las administraciones y a los organismos públicos, porque con ello se soportan y se obtienen importantes ahorros económicos en los costes operativos de estos sistemas. Y, por último, potenciaremos, como no puede ser de otra manera, la línea de investigación, la I más de más I, la eficiencia energética en recursos TIC y también un reto importante que es la ciberseguridad en este ámbito de las telecomunicaciones. Infraestructuras. En segundo lugar, adaptación digital. ¿Qué queremos decir con la línea de adaptación digital? Tenemos que seguir avanzando en la promoción del uso intensivo, seguro e inteligente de estas tecnologías. En el marco del programa Castilla y León Digital, un marco que pretende fomentar la sensibilización, la formación y la capacitación tecnológica de los castellanos y leoneses. Y, para ello, realizaremos las siguientes iniciativas. Impulsaremos las actividades de formación que se desarrollan presencial y digitalmente a través de la plataforma virtual en esta plataforma Castilla y León Digital. En segundo lugar, orientaremos las actividades a la medida de los colectivos. ¿Qué colectivos? Ciudadanos con riesgo de exclusión digital, niños, jóvenes, padres, madres y personas mayores. Y, por supuesto, desempleados para los que la formación sea un elemento más que facilite la su empleabilidad. En tercer lugar, impulsaremos el voluntariado tecnológico. En cuarto lugar, seguiremos impulsando la red de centros asociados, ya hay seis y la red de colaboradores sesenta y nueve que con el objetivo de un mayor número de personas y entidades puedan participar en esa actividad de sensibilización, formación, asesoramiento y divulgación de la tecnología digital utilizando gracias a nuestras instalaciones, nuestros programas, nuestra infraestructura y nuestro know-how que podemos tener en este ámbito. Y, por último, impulsaremos algo importante que es la certificación de las competencias digitales de los ciudadanos para que las habilidades adquiridas en el ámbito de la tecnología digital que pueda ser una oportunidad de desarrollo profesional y vital y, por tanto, para la empleabilidad puedan ser certificadas por un organismo serio y un organismo seguro y, por tanto, puedan las administraciones y los particulares evaluar de una forma más eficaz ese conocimiento TIC tanto de las personas que ya están en su organización como de aquellas que pretenden incorporarse a la misma. Por último, en este aparato de telecomunicaciones una parte importante es la administración electrónica y los servicios públicos digitales. Necesitamos mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración. Necesitamos mejorarla tanto en su funcionamiento interno como en su funcionamiento externo en los servicios que presta a ciudadanos, a las empresas y a otras administraciones. Y, en este sentido, vamos a aprovechar las posibilidades que los recursos TIC ofrecen para realizar las siguientes actuaciones. En el ámbito externo seguiremos impulsando el despliegue de servicios electrónicos avanzados en el ámbito local. Es decir, en el marco de la red de municipios digitales donde hay ya 24 municipios y 9 diputaciones trabajaremos para modernizar, colaborar en la modernización de la administración local de sus procedimientos, de sus relaciones con otras administraciones o de sus servicios, los servicios locales que prestan estos ayuntamientos y entidades locales a los ciudadanos, a las empresas y a las instituciones. En segundo lugar, ofreceremos soporte tecnológico necesario para la colaboración que se nos preste en el ámbito de las tecnologías por las administraciones locales como lo prestamos, por ejemplo, con la utilización del supercomputador para los servicios de nuevas tecnologías de determinadas entidades locales que así lo han pedido. En el ámbito interno de la acción interna respecto a los servicios TIC con los que cuenta esta administración, está la informática y la red corporativa, unas competencias recientemente añadidas a nuestra consejería. En este ámbito, primero, pondremos en marcha, no tardando mucho, el centro de proceso de datos corporativo único de la Junta de Castilla y León, donde conllevará una actuación de actualización y modernización de la estructura informática. Definiremos un modo más eficiente de organización y de gestión de la informática y de las comunicaciones corporativas para mejorar las prestaciones que damos a los usuarios internos y también a los externos con el fin de atender mejor las demandas con una mayor simplificación, optimización y transparencia. Además, acometeremos una auditoría sobre la garantía de seguridad y confidencialidad de la información que tenemos en nuestros sistemas y que son informaciones de los ciudadanos y, por tanto, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y con la colaboración del Instituto de Ciberseguridad con sede en León. En cuarto lugar, continuaremos trabajando en la mejora de la competitividad, eficacia, eficiencia y disponibilidad de la Administración electrónica en Castilla y León que hay que dar un impulso, ampliando la oferta de servicios para el ciudadano y para la empresa y simplificando su uso. Y, en último lugar, o en penúltimo lugar, prestaremos soporte tecnológico necesario para la extensión de los procedimientos electrónicos y la interoperabilidad entre administraciones. Con ello, tratamos de promover la relación con la ciudadanía de una forma más sencilla, más eficaz y más rápida. Y prepararemos, como no, nuestra estructura técnica a los próximos cambios legislativos en materia de procedimiento administrativo. En definitiva, señorías, actuaciones en materia de telecomunicaciones que nos permiten mejorar los ya buenos índices de implantación de las nuevas tecnologías en la ciudadanía, la empresa y la administración de la Comunidad de Castilla y León y avanzar en un desarrollo económico y social y un mayor nivel de empleo en nuestra comunidad, apoyándonos en las tecnologías de la información y la comunicación. La calidad y la sostenibilidad ambiental es el contenido de una dirección general importante en la consejería que dirijo. Nosotros lo que tenemos es un marco claro y unas directrices claves de actuación. La primera es revisar e impulsar la estrategia de desarrollo sostenible del año 2011, especialmente en ámbitos cambiantes, como la energía, el empleo, los recursos naturales. Lo que pretendemos es integrar todas las políticas de sostenibilidad en las políticas sectoriales, es decir, consolidar la sostenibilidad ambiental como un elemento central en todas las políticas transversales de nuestra administración de la comunidad autónoma. Cumplimos con ello un mandato de la Unión Europea, el mandato para la reactivación económica a través de un modelo de economía, que es la economía inteligente, sostenible e integradora, es decir, más eficiente con los recursos naturales, más respetuosa con los recursos naturales y con la energía y que ello es base de la competitividad, la innovación y la sostenibilidad. Y todo ello con las miras puestas en el objetivo final, que es la recuperación económica, el crecimiento y lograr empleo de calidad. En ese marco y con estos condicionamientos o presupuestos de nuestra actuación vamos a analizar, voy a analizar dos ámbitos. Uno, de medidas de carácter transversal, que por tanto opera en distintas líneas de distintas actuaciones de la Junta de Castilla y León. Vamos a diseñar un nuevo programa para incentivar las buenas prácticas ambientales, basado, por tanto, en el establecimiento de mecanismos de discriminación positiva de las empresas, productos o ciudadanos que incorporen prácticas positivas. Dos, desarrollaremos un programa de tutela de proyectos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues proyectos de inversión privada que sean considerados de interés desde el punto de vista socioeconómico o modélicos desde el punto de vista ambiental, que van a tener un gestor que se va a preocupar de su tramitación. Se va a tratar de planificar, de tramitar y de buscar apoyos financieros desde la Junta este proyecto teniendo un interlocutor único, un gestor que va a dar más eficiencia a la tramitación. En tercer lugar, incorporaremos en el suelo industrial de la comunidad infraestructuras y servicios diferenciados, es decir, elementos importantes de gestión como es del agua, residuos, suministro energético o logística para ofertar no solo un terreno, un suelo con coste competitivo, sino un suelo dotado de servicios específicos, un suelo, por lo tanto, de calidad que pueda atraer iniciativas empresariales de interés. En consecuencia, tenemos demasiado suelo básico y hay que buscar un suelo de especial eficiencia. Cuatro, implantaremos un nuevo portal para facilitar, agilizar y simplificar la relación con la industria regional y los promotores en la tramitación de los procedimientos ambientales. Muy importante, es decir, estamos hablando de 800 empresas en Castilla y León que tienen concedida una autorización ambiental y que hay que facilitar sus actuaciones posteriores a obtener esa autorización ambiental. En quinto lugar, promoveremos el reconocimiento público de las empresas que cumplan con la normativa ambiental más estricta. Uniremos sostenibilidad a éxito empresarial. Sexto lugar, desarrollaremos un directorio ambiental de aquellas empresas de nuestra comunidad capacitadas y acreditadas para prestar servicios ambientales. Con ello, tratamos de incorporar esa información en la página O de la Junta de Castilla y León valorizando nuestro tejido empresarial y también dando información contrastada y de calidad sobre este clúster de empresas. Séptimo lugar, potenciaremos el papel de las administraciones públicas como impulsoras de las políticas a favor de la sostenibilidad. ¿Y cómo se va a hacer? Pues apoyar la implantación de sistemas de compra innovadora que fomente la innovación y el IMAX de Masdí en el ámbito medioambiental y las compras verdes en la administración de la comunidad. Continuaríamos promoviendo la implantación de calderas de biomasa en edificios públicos, en polígonos industriales, en universidades, en entornos urbanos de interés. Impulsaremos la renovación de los alumbrados públicos con el objeto de mejorar su eficacia y reducir el coste de servicio y, por lo tanto, también el coste en contaminación para todos los ciudadanos. Y, por último lugar, continuaremos reduciendo el consumo energético de nuestros edificios públicos mediante el uso de mejores tecnologías que, además, sean más respetuosas, obviamente, con el medioambiente. Como complemento a estas líneas y en el ámbito normativo y de planificación en materia ambiental, vamos a aprobar un plan de economía circular y empleo verde como estrategia no solo normativa, sino de línea de acción política, como estrategia medioambiental y de desarrollo que impulsará la creación de empresas y la generación de empleo en torno a actividades vinculadas con el medioambiente. Estamos hablando de obtener el residuo como recurso, pasar de una economía lineal consumo y fabrico a una economía circular consumo, fabrico, produzco residuo y vuelvo a utilizarlo como recurso. En definitiva, es el concepto de economía inteligente que integra la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea que vamos a hacer efectiva. Y, en noveno lugar, desarrollaremos un programa de sostenibilidad urbana. Las famosas Smart Cities o en línea de esas Smart Cities que están en la estrategia de Europa 2020 contribuye esto a hacer una ciudad más inteligente, ciudades más dinámicas, ciudades más saludables, más humanas y, por lo tanto, innovar en la gestión medioambiental de la ciudad. Eso como líneas transversales, como líneas de actuaciones específicas, voy a establecer tres. Una, en el ámbito de la gestión de residuos que es tan importante. Completaremos la importante red de infraestructuras para la gestión de residuos que cuenta la región. Y vamos a apoyar la construcción de dos nuevos centros de tratamiento de residuos industriales que garanticen las necesidades en este sentido de la industria regional. En segundo lugar, instalaremos nuevos puntos limpios industriales en polígonos ya existentes y en los que se están desarrollando. Y, en tercer lugar, modernizaremos y ampliaremos los puntos limpios locales. En segundo lugar, el segundo grupo de medidas es finalizar el programa deseado de vertederos, un programa que contaba con 551 vertederos inventariados, de los que quedan 14 en tramitación y que terminaremos en la primera parte de la legislatura. Y trabajaremos también la detección y erradicación de los mini vertederos que existen en nuestro territorio. En tercer lugar, como tercer grupo de actuaciones, en aplicación del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vamos a fijar la prevención en la generación de residuos como el núcleo central de la política autonómica en esta materia. Promoveremos, por lo tanto, modelos de tarificación de tasas por recogida y tratamiento de residuos respecto a ayuntamientos y consorcios que incentive, por lo tanto, la reducción de la generación y la correcta gestión. Impulsaremos también el código y el sistema de responsabilidad del productor, de forma que el productor sufrague los costes de gestión de los residuos que genera en su actividad productiva, de los productos que pone en el mercado. Maximeceremos también el aprovechamiento de los residuos, de manera que reduzcamos al mínimo imprescindible el depósito en el vertedero. y estableceremos y publicaremos indicadores de calidad para comparar los sistemas de gestión de residuos de los diferentes consorcios y ayuntamientos. En segundo lugar, en el ámbito de la prevención ambiental, que es muy importante, vamos a tratar de asegurar la correcta aplicación del nuevo marco del normativo de calidad ambiental y, para ello, vamos a reforzar la coordinación de los procedimientos de la autorización ambiental, evaluación o control de la contaminación de suelos y de aire, todo ello con un enfoque de control y de prevención integral. En segundo lugar, vamos a seguir avanzando en la simplificación y tramitación electrónica de los procedimientos, en particular, en los residuos, en la autorización ambiental y en la evaluación de impacto ambiental de proyectos. Simplificaremos la tramitación, la haremos más ágil y más rápida y vamos a hacer, como en el ámbito de las entidades ganaderas, lo posible para pasar de un sistema de autorización, cuando sea posible, repito, a un sistema de comunicación. Tenemos que confiar en los ciudadanos y en las empresas y hay que tener a sistemas de evaluación posterior, rígidos, pero que permitan una mayor agilidad en la iniciativa empresarial. Vamos a apoyar, en segundo lugar, la reducción del ruido urbano y, por tanto, apoyar a las entidades locales en el desarrollo de esas políticas. Trabajaremos en la reducción de emisiones difusas de CO2, en la mejora de la calidad del aire en nuestras actuaciones, en coordinación con las políticas de transporte urbano y de abastecimiento energético doméstico. Y abordaremos, en este ámbito, finalmente, actuaciones para modernizar y mejorar la red de control de calidad del aire de nuestra comunidad autónoma. En tercer lugar, en el ámbito de la información y la educación ambiental, una parte muy importante de la estrategia de esta dirección general, vamos a aprobar la segunda estrategia regional de educación ambiental con el objetivo de incrementar y mejorar, en coordinación con la Consejería de Educación, los programas educativos en valores medioambientales. Por tanto, contenidos medioambientales utilizando infraestructuras gestionadas por esta consejería, organizando jornadas ambientales, no solo en sede de nuestras instalaciones, sino acudiendo a los colegios que sean necesarios. Vamos a apoyar las acciones formativas de las entidades locales y las universidades, ampliar el programa de voluntariado ambiental para llegar a 7.000 voluntarios de los 4.000 que hay actualmente y potenciaríamos los programas de comunicación ambiental, potenciaremos los programas de comunicación ambiental. También vamos a potenciar el PRAE como equipamiento autonómico de calidad y de referencia en la educación y en la formación ambiental, así como todos los aspectos de sostenibilidad. Potenciaremos también un programa importante de esta dirección general que es el de visitas de escolares a espacios naturales y que gestiona unas 40.000 visitas al año a nuestros equipamientos de la red de espacios mediante suscripción de nuevos acuerdos con los centros escolares, con la Consejería de Educación, por supuesto, y con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales con competencia en materia de educación. Y, por último, mejoraremos el acceso a la información ambiental implementando un espacio específico en la página web de la Junta de Castilla y León para fomentar la transparencia de dicha información. En definitiva, termino esta dirección general con un programa de legislatura, señorías, centrado en la sostenibilidad, centrado en avanzar en la gestión pública y empresarial medioambientalmente responsable, garantizando, por lo tanto, una mejora en las condiciones ambientales de nuestra comunidad para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos que habitan en ella. El medio de lo natural es la penúltima área de actuación de nuestra consejería. Es uno de los patrimonios y de las oportunidades más importantes de nuestra comunidad. Las directrices de actuación son claras. Una, mejorar la prevención y la extinción de incendios forestales, un servicio público esencial en una comunidad de tanto riesgo como la nuestra. Dos, la protección y conservación del patrimonio natural centrada en las áreas protegidas y el patrimonio forestal y en el uso y disfrute de nuestra biodiversidad. Tres, el medio natural tiene que ser un motor de desarrollo socioeconómico del medio rural. En las dos grandes líneas productivas, tanto en las áreas protegidas como generadores de movimiento económico como el sector productivo forestal que tiene por base territorial la mitad de la superficie regional y una ingente potencialidad de creación de empleo en las áreas rurales. Cuatro, reestructuración del sistema de acción pública de todas estas políticas para hacerlo más moderno e impulsarlo como abordando un proceso de racionalización, actualización y estructuración de los medios humanos y del parque móvil. Dos, promover un plan de modernización de nuestro personal de campo, centrándonos especialmente en los colectivos de agentes forestales y medioambientales y en los celadores de medioambiente. Impulsaremos la simplificación administrativa de todos los ámbitos de nuestra gestión, de acuerdo con el programa de reducción de cargas administrativas y procedimientos. Y, por último, esa línea de establecer un sistema para que los informes ambientales perceptivos para planes, programas y actividades que se desarrollan en el medio rural se realizan con agilidad, necesaria agilidad, para que no impliquen retrasos ni paralizaciones de la actividad económica. ¿Qué vamos a hacer para ello? Revisar los procedimientos, hacerlos más ágiles, utilizar la administración electrónica y, con ello, agilizar y hacer más simple este tipo de procedimientos. Revisaremos el procedimiento de evaluación, por lo tanto, de las repercusiones sobre la RENATURA 2000 e implantaremos un sistema que permita el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos. Estas directrices, por lo tanto, son las que van a marcar los ejes de la política en esta dirección general. Y voy a, si me permiten, dividir mi intervención en varios apartados, fundamentalmente en tres apartados. Primero, en la prevención y lucha contra los incendios forestales. La prevención y la lucha de los incendios forestales es esencial. Ha fomentado recientemente, en el curso de estas semanas anteriores, un cierto debate político por el rechazo que la Diputación Permanente hizo a que yo compareciese en estas Cortes a exponer la política de lucha contra los incendios forestales. Quiero manifestar que tengo mi intención y tengo la intención clara de solicitar mi comparecencia voluntaria en esta comisión al día siguiente de terminar la campaña de incendios forestales. A fin de explicar detalladamente y ya con todos los datos el contenido de la campaña, el resultado de la campaña y debatir sobre todas las cuestiones que sus señorías quieran plantear sobre la política de esta consejería en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. Considero que el momento oportuno para hacerlo es ese, teniendo en cuenta que es cuando disponemos de toda la información completa de la campaña y considerando además que durante el tiempo transcurrido no ha existido ninguna situación extraordinaria que justifique su adelante ya que el día de hoy a pesar de las condiciones climatológicas que hemos sufrido este verano el número de incendios y la superficie quemada es inferior a la media de los últimos 10 años. Por lo tanto, partiendo de esas consideraciones y de la falta de un criterio de excepcionalidad en algún suceso determinado creo que ni debo hurtar hoy el debate del programa de legislatura ni hurtar el debate de incendios trufando este acto con esa línea de comparecencia. Consecuencia, el día 30 acaba en condiciones ordinarios la 30 de septiembre la campaña de incendios y al día siguiente solicitaré mi comparecencia voluntaria en la comisión correspondiente. En este ámbito de los incendios y la lucha contra los incendios forestales les digo cuáles son las políticas del programa de legislatura de esta consejería. En primer lugar, nos proponemos mantener el modelo general de este servicio público para la comunidad porque es una garantía y se ha demostrado como una garantía para la conservación del medio natural y lo que es más importante para la defensa de las personas y de los bienes de nuestra comunidad. Ha demostrado una alta eficiencia sin prejuicio de que tengamos que realizar mejoras organizativas, normativas y presupuestarias, sin duda. En segundo lugar, continuaremos mejorando en el marco del diálogo social las condiciones laborales del personal operativo. Eso en el marco del diálogo social. Esa es la voluntad de este consejero. Y para ello, para toda esta mejora del sistema de lucha contra los incendios forestales y de su prevención, realizaremos las siguientes actuaciones. En primer lugar, adaptaremos el Plan Especial de Emergencias de Incendios Forestales infocal a los últimos cambios normativos en materia de montes y de protección civil y a la valoración de su eficacia. En segundo lugar, incrementaremos la duración media de todos los trabajos de prevención de incendios contratados por la Consejería, tanto en selvicultura preventiva como en conservación de pistas y áreas cortafuegos y los que realizan también las cuadrillas elitransportadas sobre las que reposa el operativo terrestre mixto de prevención barra extinción de incendios forestales. En tercer lugar, abordaremos un plan de modernización de medios estructurales del operativo. En cuarto lugar, ahondaremos en la colaboración con el resto de administraciones implicadas en la lucha contra los incendios, mejorando, por lo tanto, la colaboración con la Administración General del Estado, que ha sido tan extraordinaria y que lo está siendo, con las comunidades autónomas vecinas con las que hemos tenido relación en esta campaña que estamos realizando y con el país vecino Portugal. Y profundizaremos en la colaboración, por supuesto, con las Administraciones locales, tanto de Diputaciones como de Ayuntamientos, buscando optimizar los recursos. Y, por último, implementaremos líneas de actuación especiales en aquellos territorios en los que los incendios forestales han demostrado tener una especial incidencia, actuando, en consecuencia, con el refuerzo de las actuaciones preventivas de tratamientos servícolas, sistemas de vigilancia y alerta temprana y actuaciones de sensibilización ciudadana. En el ámbito de patrimonio natural de esta Dirección General, muy importante para la política de esta Consejería, nuestro compromiso con el empleo en las zonas rurales hace que vayamos a plantear un incremento de la actividad económica ligada a nuestro patrimonio natural. Es absolutamente imprescindible, es insuficiente la actividad económica ligada a nuestro riquísimo patrimonio natural. Impulsaremos, por lo tanto, la promoción de este medio natural y las actividades al servicio de los ciudadanos que tengan como soporte la infraestructura que es el medio natural. ¿Qué líneas? Una, en primer lugar, reforzaremos o mantendremos la valiosa red de infraestructuras de uso público del medio natural, que con tanto esfuerzo hemos logrado configurar a lo largo de estos años y vamos a mejorar nuestros sistemas de gestión del uso público promoviendo una certificación independiente para incorporar la Q de calidad turística y la Carta Europea de Turismo Sostenible en más de nuestros espacios naturales más significativos. Ya lo tienen nueve espacios la calificación Q y cinco espacios la Carta Europea. Segundo lugar, conscientes de que las mayores posibilidades de desarrollo económico están vinculadas al turismo de naturaleza, trabajaremos con la Consejería de Cultura y Turismo a través de un órgano mixto para impulsar el turismo vinculado a las actividades de naturaleza y de turismo activo así como a la caza y la pesca al avistamiento de fauna apoyando por lo tanto las iniciativas de los emprendedores turísticos en el medio rural creando un marco jurídico estable que permita la actividad y garantice la conservación a su vez de los recursos naturales y para ello procederemos a desarrollar una oferta turística sostenible y de calidad basada en nuestro patrimonio natural. ¿Qué vamos a hacer con ello? Continuar mejorando nuestras redes senderos nuestras zonas de aparcamientos profundizar en el sistema de accesibilidad a nuestros espacios impulsando los equipamientos orientados a la práctica deportiva de nuestros espacios los parques de aventura las vías ferrata los refugios de montaña estableciendo una red de miradores de espacios naturales que sirvan de atractivo para los visitantes y que sea un reflejo de los puntos de visión de nuestros más destacados paisajes naturales y una red de alojamientos de espacios singulares poniendo en uso edificios propiedad de la Junta de Castilla y León que ahora mismo no lo están y que permitan conformar una oferta variada que puede ser entregada a la oferta de iniciativa privada de actividades económicas en la zona diseñaremos una red de áreas para el avistamiento de fauna y regularemos la actividad para conseguir que los ingresos que se deriven de ello repercutan en el empleo de los propietarios del terreno garantizando la conservación del recurso que van a ser administraciones públicas en su inmensa mayoría publicaremos en la web de la Junta de Castilla y León un libro electrónico de acceso público con todos los datos de nuestra rica biodiversidad en materia de caza y pesca hay iniciativas importantes que acometer tenemos que poner en marcha el sistema de permisos turísticos de pesca que permita a los alojamientos turísticos y a las empresas especializadas beneficiarse de este recurso turístico adecuaremos los cotos de pesca para que sean más accesibles estén mejor señalizados para que el pescador que acuda a ellos pueda tener una información actualizada sobre su estado para la pesca seguiremos facilitando el acceso a licencias y permisos de caza y pesca y agilizando los trámites administrativos para que los aficionados a estas modalidades deportivas que generan importantes recursos económicos a nuestros pueblos tengan más fácil el acceso a hacerlo en nuestra comunidad en este sentido vamos a extender la implantación de la llamada licencia interautonómica de caza y pesca hay acuerdo ya con las comunidades de Madrid Castilla y Alamanta y Extremadura ahí tenemos que extenderla implantaremos nuevos procedimientos de tramitación online de autorizaciones y potenciaremos las plataformas digitales al servicio del sector una nueva plataforma www.micoto.com para que los más de 5.000 titulares cinegéticos y de 100.000 cazadores puedan hacer sus gestiones con la administración online y seguiremos potenciando la web subastasdecaza.com con la que hemos logrado un incremento de las ventas de piezas de caza en las reservas regionales de caza que repercuten en las finanzas en definitiva de sus propietarios generalmente los municipios de esas comarcas en segundo lugar la base para gestionar adecuadamente estos recursos naturales parte de una buena normativa una normativa adaptada a las necesidades y una buena planificación de los recursos que garantice su conservación en este sentido vamos a completar el mapa de espacios naturales protegidos con la declaración de nuevos espacios reformaremos la regulación de la cetrería recientemente declarada patrimonio inmaterial de la humanidad para que la cría en cautividad y la exhibición contribuyan a la dilugación ambiental a la vez que se regulan como actividades económicas de marcado carácter turístico vamos a completar la planificación de espacios protegidos con la elaboración de documentos importantes como es el plan director de los espacios naturales protegidos y el desarrollo del plan director de red natura aprobaremos planes cinegéticos comarcales que establecerán las orientaciones en la gestión cinegética de cada territorio y aportarán valores de referencia sobre los niveles de poblaciones cinegéticas e intensidad de los grupos y capturas en desarrollo de la ley de pesca de castilla y león elaboraremos un plan de ordenación de recursos acuáticos y aprobaremos los primeros planes de gestión pistícola de cuenca y el desarrollo de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas y por último implantaremos en este ámbito un nuevo modelo de gestión de la red de vías pecuarias para que se garantice la funcionalidad tradicional pecuaria de estas rutas y también potencia el uso público y las nuevas funciones de caminos ganaderos concentrando nuestra actuación en las vías de la red nacional y estableciendo un sistema de colaboración con las entidades locales especialmente en las principales ciudades de Castilla y León en tercer lugar en materia de conservación de la biodiversidad vamos a centrar los esfuerzos en las siguientes actuaciones en primer lugar la puesta en marcha de un sistema de evaluación y seguimiento del medio natural una monitorización de la biodiversidad que nos permitirá evaluar los recursos forestales, energéticos y piscículas mantendremos por lo tanto actualizado un sistema de información sobre cuál es el estado de nuestro patrimonio natural y nuestra biodiversidad en Castilla y León en segundo lugar acometeremos acciones de conservación especialmente en la mejora de los hábitats y control de las especies invasoras elaboraremos catálogos básicos los catálogos que recoge la ley de patrimonio natural de especies amenazadas de especies de interés preferente vamos a aprobar los planes de manejo de las especies amenazadas presentes de forma importante y estable en Castilla y León concretamente el sopardo águila imperial la cigüeña negra el milano real o el buitre negro y por último vamos a proporcionar modelos de integración de la ganadería extensiva con la fauna silvestre pretendemos mejorar unos programas de seguimiento del estado sanitario de esa fauna silvestre y promoveremos prácticas ganaderas respetuosas con el medio natural pero que puedan aprovechar también el medio natural vamos a revisar en concreto el plan de conservación y gestión del lobo para avanzar en la adopción de esas medidas de compatibilización y dar respuesta a las quejas existentes con el actual sistema especialmente con el sistema de indemnizaciones de daños vamos a suscribir un sistema un seguro para que el sistema de seguro simplifique la tramitación de los expedientes y reduzca notablemente los plazos de cobro de esas indemnizaciones en el sector forestal ya es el último de esta dirección general tenemos que seguir impulsando que los bosques contribuyen al desarrollo rural proporcionan actividad económica y empleo y para ello abasteciendo a la industria regional de las materias primas que necesita y contribuyendo también a frenar la despoblación de las áreas forestales y a corregir los desequilibrios territoriales en definitiva implantando un sistema de gestión forestal sostenible como la mejor garantía de su conservación que ya está implantado en algunas masas forestales de nuestra comunidad en concreto vamos a avanzar en la dinamización socioeconómica con el desarrollo del plan de movilización de los recursos forestales que fue aprobado por un acuerdo de gobierno del año 2014 de 30 de enero sobre la base de la participación por supuesto de las estructuras de asociación y representación del sector forestal por supuesto con la participación del sector forestal y por supuesto también con el acuerdo del consejo de diálogo social que decía en sus acuerdos de 27 de marzo de 2015 el sector forestal es una oportunidad para la generación de actividad económica y el empleo en el medio rural en el año 2015 a 2022 en este sentido en el marco de la política de planes de estímulo para el crecimiento y el empleo la Junta de Castilla y León va a promover la creación de empleo forestal de calidad en las zonas de mayor potencial productivo y de mayor riesgo de incendios con ello ¿qué hacemos? fortalecer la cohesión social fortalecer la cohesión territorial movilizar recursos forestales proporcionar ingresos para las entidades locales contribuir a la reducción del riesgo de incendios y especialmente en el Ipieza de Matorral en esa zona de interfaz urbano forestal donde es más peligroso el fuego porque acecha a las poblaciones en segundo lugar promocionaremos el uso de productos forestales certificados y de origen autonómico planificando para ello un sello de calidad que los identifique en tercer lugar impulsaremos la simplificación y claridad de los procedimientos administrativos relacionados con las explotaciones producciones industrias forestales de forma específica las agroalimentarias de origen forestal que son el piñón la castaña y las setas tenemos que impulsar la coordinación con las consejerías implicadas fundamentalmente agricultura y economía para que todas las cuestiones relacionadas con el monte y la cadena de valor y transformación de sus productos reciban un tratamiento unitario en cuarto lugar dentro del recién aprobado plan de desarrollo rural mejoraremos las líneas de ayuda tradicionales a los productos y propietarios forestales que es la forestación la gestión forestal y el aprovechamiento pastoral pero implantaremos una nueva línea de ayudas a planificaciones productivas ligadas a la suscripción de contratos plurianuales que contribuyan a implantar una gestión forestal más sostenible y a la movilización de los recursos y la mejora del patrimonio igualmente promoveremos un sistema de asesoramiento forestal para propietarios forestales para que les resulte más fácil acometer las iniciativas en quinto lugar trabajaremos con las organizaciones de apoyo a los propietarios forestales para mejorar sus estructuras productivas y promoveremos las primeras organizaciones de productores del sector forestal en la región con la colaboración de la consejería de agricultura estableciendo una línea de trabajo de agrupación de la gestión y concentración parcelario forestal a través de unas primeras experiencias piloto en sexto lugar vamos a colaborar con las entidades locales para que conozcan y definan mejor sus propiedades forestales publicaremos en la web de la Junta de Castilla y León los catálogos provinciales de montes de utilidad pública para un mayor conocimiento en séptimo lugar impulsaremos la extensión forestal creando portales web y financiando nuevos emprendimientos forestales en octavo lugar modificaremos la normativa de ordenación de los montes avanzando en la modernización de las técnicas de inventario de los recursos forestales y en la simplificación de los proyectos administrativos pretendemos alcanzar 900.000 hectáreas ordenadas y con documentos de gestión aprobado y pretendemos también seguir liderando la certificación de la gestión forestal sostenible en nuestro país indispensable para la internacionalización de las producciones nacionales y en este caso las regionales de Castilla y León incrementaremos la superficie certificada hasta lograr y alcanzar los 800.000 hectáreas y por último apoyaremos la investigación aplicada a las necesidades del sector forestal en el marco con nuestro termino esta dirección general y casi ya salvo la última dirección general de protección civil y emergencias terminaré la exposición en el ámbito de los servicios públicos en materia forestal creemos que es muy importante mantener e impulsar la gestión directa que se está haciendo ya junto con las entidades locales de los 3.500 montes de utilidad pública de nuestra región que totalizan 1,8 millones de hectáreas de patrimonio público forestal en especial a través de acciones relacionadas con la defensa de la propiedad la gestión de sus usos y aprovechamientos y la canalización de las inversiones de mejora en segundo lugar continuaremos incrementando la superficie arbolada a través de la reparación forestal de al menos 15.000 hectáreas en esta legislatura con ello recuperaremos zonas degradadas terrenos quemados e incrementaremos las zonas productivas y por último vamos a reforzar los planes de vigilancia de la sanidad de los bosques adoptando las medidas necesarias para evitar la propagación de plagas que amenazan la masa forestal en definitiva señorías un programa extenso de legislatura en materia de medio natural para profundizar en la conservación y puesta en valor valorización de ese inmenso y único patrimonio natural con el que contamos en esta comunidad que es un motor de desarrollo socioeconómico del medio natural y que así lo debemos plantear y ya por último señoras señores procuradores y piden disculpas por la extensión de la exposición que supongo que se harán cargo de las múltiples líneas y áreas de actuación de esta consejería en cuanto a protección civil no por ser esta la última parte de la exposición es menos importante al contrario las competencias recomendadas a la consejería de fomento y medio ambiente en este ámbito es una responsabilidad de especial trascendencia de especial relevancia no en vano su ejercicio en definitiva legitima a la comunidad porque como así lo hace la filosofía del sistema nacional de protección civil en la ley que lo regula un sistema siempre actualizado un sistema acorde a las exigencias de los ciudadanos en la protección civil da importancia de primer orden a las diferentes políticas públicas y valoriza y legitima la existencia del Estado en este caso la existencia de la propia comunidad es un factor esencial de la calidad de vida de los ciudadanos y de los castellanos y leoneses que en momentos críticos de sus vidas que se producen con más frecuencia de lo que pudiera parecer se dé una respuesta rápida una respuesta eficaz es esencial y trascendental para la calidad de vida de los castellanos y leoneses por tanto una correcta aplicación de las distintas medidas de esta materia nos permitirá mantener un entorno seguro a nuestra ciudadanía imprescindible por lo tanto para el progreso material y social es por lo tanto un servicio público esencial y consolidaremos en consecuencia el objetivo de que todos los servicios que concurren al auxilio de los ciudadanos lo hagan de forma eficiente como un todo único fomentando la participación de la sociedad civil y para eso brevemente tres ámbitos de actuación en materia estricta de protección civil vamos a impulsar todas las medidas y mecanismos de coordinación necesarios de una forma transversal y concurrente para que todos los medios y todos los recursos que concurren de todas las administraciones trabajen al unísono en segundo lugar seguiremos promoviendo medidas de acceso a la información que permita que el ciudadano sea conocedor de los riesgos que tiene y de las medidas de autoprotección y que actúe con responsabilidad para evitar esas situaciones de riesgo en tercer lugar impulsaremos la participación de los ciudadanos a través de gobierno abierto en el proceso de planificación de la materia de protección civil y utilizaremos para ello las nuevas tecnologías y las plataformas que lo permiten en cuarto lugar conscientes del papel que juegan las empresas y los empresarios impulsaremos medidas para que a través de la autoprotección sean partícipes directos también del sistema quienes no están obligados por ley a hacerlo en quinto lugar mantendremos las medidas de apoyo al asociacionismo de voluntarios de protección civil que tan extraordinaria labor realizan facilitando igualmente que las entidades locales con un papel más próximo en la prestación de estos servicios puedan contar con agrupaciones de voluntarios cuya labor esté dignificada y se preste con todas las garantías en materia de seguridad en estrecha colaboración lógicamente con las entidades locales y a través de los cuerpos de policía local cuya coordinación tenemos encomendada vamos a cometer una política de fomento de las unidades especializadas en menores y violencia sobre la mujer y violencia de género en general mediante la formación en esta materia de forma específica y la formación en materia de intervención policial mejoraremos los sistemas de intercambio de información adaptándonos a las nuevas necesidades para conseguir una coordinación a tiempo real y por lo tanto que todos los incidentes en que tenga que intervenir la policía mantengan una misma información coordinada y completa para una mayor eficacia en la actuación vamos a impulsar la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado impulsarla mejorando los protocolos en materia de desaparición de menores en materia de violencia sobre la mujer y en cualquier otro incidente de los que la sociedad nos pide una actuación rápida eficaz y coordinada la ciudadanía no entiende de uniformes y por lo tanto entiende solo de eficacia potenciaremos esa coordenación a través del 112 sin menoscabar los intereses empresariales vamos a continuar promoviendo la seguridad para los ciudadanos en especial protegiendo a los menores en la celebración de los espectáculos públicos para lo cual la experiencia de varios años de aplicación aconseja una adaptación normativa reforzaremos también los requisitos en materia de seguridad en las autorizaciones de espectáculos taurinos populares para garantizar en especial esa seguridad y los aspectos que rodean a una correcta ejecución y que esa jornada de diversión se convierta en una jornada de tristeza en tercer lugar el último bloque y con esto ya termino señorías en materia de protección ciudadana vamos a tener en cuenta sus tres pilares la prevención la planificación y la intervención llevados a cabo con las siguientes medidas potenciando la cultura de la prevención tenemos que poner a disposición de los ciudadanos la mayor información posible sobre la peligrosidad y los riesgos naturales y tecnológicos y facilitar consejos de autoprotección tenemos que mantener informada a la población a las empresas de servicios básicos y a las administraciones utilizando para ello las redes sociales a través de aplicaciones accesibles desde dispositivos de última generación se impulsará la actuación de las entidades locales en materia de prevención esto es muy importante especialmente en aquellas cuyo ámbito existen riesgos potenciales persiguiendo que todas tengan un plan de actuación de ámbito local o al menos protocolos y guías de actuación para pequeños municipios potenciaremos la autoprotección como base de la prevención de todos los establecimientos y infraestructuras sustentibles de causar un riesgo a la población en quinto lugar actualizaremos y adaptaremos la planificación a nivel regional haciendo partícipes a los ciudadanos y a las entidades locales de ese proceso e impulsaremos la integración de los planes de autoprotección de grandes infraestructuras de titularidad estatal en el sistema regional en séptimo lugar impulsaremos el voluntariado de protección civil su formación especialización la dignificación de su labor su reconocimiento potenciaremos la figura del bombero voluntario en el sistema de protección ciudadana favoreciendo sus formaciones y la seguridad jurídica de su actuar vamos a avanzar en la determinación de las zonas de actuación inmediata que facilite una eficaz actuación de los servicios de emergencias en aras de su racionalización y de la distribución mas eficaz de los medios potenciaremos la escuela regional de protección ciudadana y el centro del fuego como centros de formación en materia de protección ciudadana y en materia de actuación de voluntarios de protección civil de voluntarios bomberos en el ámbito rural y por último vamos a seguir mejorando el servicio que presta el 112 un servicio extraordinario que es la puerta del sistema de protección ciudadana vamos a tratar de mejorar los protocolos de intervención en colaboración con todos los servicios integrados y apostando por el uso de las nuevas tecnologías en el acceso al servicio como lo hemos hecho por ejemplo recientemente con la aplicación MI 112 que son herramientas que permiten la geolocalización inmediata de los incidentes en tiempo real en definitiva una atención prioritaria al sistema de seguridad y protección y existencia ciudadana en Castilla y León para sobre la base de la colaboración y actuación coordinada de todos los agentes intervinientes y una correcta planificación garanticemos la eficaz actuación y atención ante un servicio básico para los ciudadanos pido indulgencia a sus señorías y les pido perdón por la exposición tan larga que he tenido que realizar señoras y señores procuradores señorías he expuesto las principales líneas de la actuación de la consejería para estos próximos cuatro años unas líneas pensadas y diseñadas para con rigor seguir contribuyendo al progreso y bienestar de la comunidad para cuyo desarrollo y ejecución comprometo y he comprometido y vuelvo a comprometer el trabajo de este consejero y de todo el equipo directivo y del magnífico equipo que cuenta con que cuenta esta consejería tanto en Valladolid en los servicios centrales como en todos los servicios territoriales y por supuesto el diálogo la búsqueda del consenso el acuerdo con los agentes económicos y sociales y desde aquí este consejero también quiere ofrecerse a los grupos parlamentarios la absoluta voluntad de diálogo y disposición a la consideración de sus propuestas que puedan plantear en la construcción de todos estos objetivos expuestos en mi intervención en definitiva para avanzar juntos en el desarrollo económico social y territorial de nuestra comunidad en la mejora definitiva del bienestar y de la calidad de vida de sus ciudadanos ahí estoy a su disposición y muchas gracias ¡Gracias!